Gracias. Me parece que empezamos, porque claro, el estar aquí, que la convocatoria de hacerla aquí en la calle fue fundamentalmente porque algunos vecinos en la última concentración, lo planteasteis, teníamos miedo que hoy estuviera lloviendo y habíamos hablado de que si llovía, pues iríamos a alguna de las asociaciones. Pero bueno, yo creo que esto es por mantener un poco la semilla de los miércoles que hemos tenido durante varios meses. Hoy de lo que se trata, el acto que hoy queríamos hacer era una presentación de la coordinadora por lo público del distrito Fuencarral El Pardo. Lo que hemos planteado es hacer esta coordinadora como acordamos en la última reunión o asamblea que tuvimos aquí. El objetivo de esa coordinadora lo van a leer un compañero que hemos hecho un manifiesto para que todo el mundo sepa cuál es el objetivo, pero que un poco ya también en la última reunión lo hicimos. Cuidado que no os caigáis, ¿eh? Que está la seguridad social como para ir a urgencias. Bueno, yo voy a leer el comunicado este para que así no me enrolle. Como acordamos en la última concentración del mes de octubre, ya está formada la coordinadora por lo público de Fuencarral El Pardo. Es así como le hemos puesto el nombre. Esta coordinadora tiene como objetivo principal la defensa y desarrollo de la espera de lo público en nuestro distrito. Está abierta la incorporación de cuantas asociaciones y entidades quieran participar. Para ello tenemos prevista una reunión la semana próxima, el día 28, a la que están invitadas muchas asociaciones y entidades del distrito. Pero hoy lo que queremos hacer es presentar esta coordinadora, tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación del distrito, que hemos convocado y mandaremos nota de prensa. El trabajo que tenemos por delante es mucho. No hay día en el que no nos desayunemos con algún otro recorte y noticia en la que se nos quitan o reducen derechos. Los dirigentes de la Comunidad de Madrid quieren ser los primeros de la clase. Y para ello no dudan en promover medidas que en el momento actual han conseguido que una gran parte de los hospitales tengan encierros. En nuestro distrito concretamente mantienen encierros La Paz, Ramón y Cajal y Carlos III. Pero aquí hay una de las compañeras de la plataforma que está en esa comisión de hospitales, de los encierros de los hospitales, que luego contará cómo está la situación. En cuanto a esto que decimos de que nos desayunamos cada día, hoy por ejemplo, lo digo porque aquí hay vecinos y vecinas que pertenecen a los poblados AIB, porque hoy nos hemos desayunado también con que se va a privatizar el IBIMA, que es el Instituto de la Vivienda de Madrid. Que nosotros todavía tenemos dos barrios sin terminar y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero ya hoy la prensa decía que se iba a privatizar. Con el agravante de que no solo se privatiza, sino que los funcionarios van a seguir trabajando para esa empresa a la que se le ha cedido la gestión del IBIMA, que es que esto ya es el bucle total. Y también tenemos aquí entre nosotros a la presidenta del Colegio de Lampa de República del Paraguay, porque también nos hemos enterado recientemente que para el próximo curso se van a cerrar un colegio de Virgen de Begoña, el Enrique Granados, uno de Fuencarral, que es el Vasco Núñez de Balboa, y se llevarán todos los niños a la República del Paraguay, que es el colegio que está en el poblado dirigido. O sea que como veis la cosa no para. Bueno, a pesar de la opinión del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad del euro por receta, el presidente de la comunidad insiste en que ellos tienen competencias y que el 1 de enero entrará en vigor. O sea que no dejaremos de pagar el euro por receta. La escalada de privatizaciones de la salud pública no tiene fin. Hay un anuncio de privatizar también los centros de salud, un 10% decían el otro día. El nuestro de especialidades simplemente ha desaparecido. Bueno, la educación es otro de los frentes afectados y mientras se reducen recursos en la pública, el pasado día 14 el Partido Popular, con su mayoría absoluta, aprobó una enmienda en el Parlamento de seguir subvencionando a la educación que segrega a niños y niñas. Por todos es sabido que esta educación es privada y muy ligada a los movimientos religiosos. Las medidas aprobadas por el Gobierno para abordar el drama de los desahucios son insuficientes. No van a solucionar los grandes problemas que están surgiendo. Además de no haber dicho ni una palabra de lo fundamental, que es la reforma de la ley, para conseguir la nación en pago y que no se acumule una deuda de por vida que afectará a generaciones venideras. Como dice nuestro manifiesto de Constitución, estamos en una situación de emergencia social. Por eso tenemos que ser muchas las personas que participemos y nos unamos para denunciar los atropellos. El principal objetivo es seguir avanzando para que entre todos y todas detengamos estas agresiones y avancemos en una mayor justicia social. Ahora va a leer el manifiesto uno de los compañeros de la plataforma, Juan, lo vas a leer, lo va a leer Juan y luego informará Mar de lo de los hospitales y Marisa de lo de los colegios. Buenas tardes. Os leo el manifiesto que es la carta de intenciones que tenemos todas las asociaciones y partidos políticos que componemos esta coordinadora por lo público, Fuencarral El Pardo, y dice así, vecinos y vecinas de Fuencarral El Pardo, estamos viviendo tiempos muy oscuros. Tras el telón de la crisis económica y de las finanzas públicas, se está llevando a cabo una transformación radical de nuestra sociedad, que está acabando con los avances sociales conseguidos durante las últimas décadas. El Estado social y democrático de derecho se está desmantelando a marchas forzadas, como consecuencia de decisiones políticas concretas y deliberadas, como tantas y tantas veces repiten día a día. No es una crisis, es una estafa. En Madrid estamos viviendo este desmantelamiento con especial intensidad, Las actuaciones del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento van en una sola dirección, dejar de prestar servicios a la sociedad madrileña e impedir cualquier participación ciudadana en la gestión de lo que queda. Los poderes públicos madrileños quieren reducir a la mínima expresión la esfera de lo público, limitando el alcance de los servicios y abandonando su gestión en manos de la iniciativa privada. El resultado, una sociedad cada vez más desigual y más injusta. Ante esta voluntad de destrucción de los que hemos construido entre todos, no podemos permanecer indiferentes. La denuncia y la movilización son nuestras principales herramientas para frenar estas políticas que nos hacen retroceder como sociedad. Porque no nos permiten aunar esfuerzos. Tenemos que edificar desde abajo un fuerte movimiento ciudadano que haga oír su voz denunciando los recortes de lo público y proponiendo otras maneras para salir de la crisis. Proponiendo también que se articulen nuevos espacios públicos libres, libres de la tutela de unos poderes políticos alérgicos a la autoorganización y a la iniciativa de los ciudadanos. Para ello, diversas coordinadoras, diversos ciudadanos y organizaciones políticas del distrito hemos constituido la Coordinadora por lo Público Fuencarral El Pardo con el objetivo de formar una red ciudadana comprometida con la defensa y el desarrollo de la esfera de lo público en todo nuestro distrito. Este proyecto será mejor cuanta más personas se integre. Por eso, invitamos a todas las entidades del distrito a participar en él. Compartiremos y distribuiremos información y análisis sobre el estado de lo público y nos movilizaremos en su defensa. Funcionaremos basándonos en el consenso y en la solidaridad entre todos los integrantes a la hora de tomar decisiones y nos relacionaremos con iniciativas semejantes con otros distritos de la ciudad de Madrid y comarcas de toda la comunidad de Madrid. Estamos ante una situación de emergencia social ya no es posible mantenerse al margen pero tampoco podemos esperar a que otros resuelvan nuestros problemas solo con la participación activa de los y las ciudadanas será posible construir una alternativa real. Por eso, todos y todas hoy sois bienvenidos a la Coordinadora por lo Público Fuencarral El Pardo. Gracias. Estábamos diciendo, ¿sabéis, no, Juan? que deberíamos decir cuántas organizaciones componemos ahora mismo la Coordinadora y cuántas esperamos que se unan muchas más. Lo que pasa es que tengo miedo, bueno, entre todos los que estamos en la Coordinadora pues se nos olvida alguna. Os leo todos los participantes de esta Coordinadora Asociación de Vecinos Asociación Familiar La Ur Asociación de Vecinos La Flor Asociación de Vecinos La Unión Asociación de Vecinos Monte Carmelo Valverde Virgen de Vergoña Las Tablas Eco Madrid Jóvenes Comunistas Jóvenes de Izquierda Unida Izquierda Unida Agrupación Socialista de Fuencarral PSOE Asamblea 15M Begoña Fuencarral Monte Carmelo y Tresolivos Hola, buenas tardes a todos. Paso a comentaros un poco el tema de los hospitales que están encerrados. Sabéis que prácticamente todos los hospitales de Madrid están encerrados. Yo creo que falta mosto, les me parece y nada más y supongo que empezarán también de un momento a otro. El encierro se está llevando a cabo por trabajadores. Esto está costando mucho esfuerzo porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo sin dormir, sin descansar, logrando turnos. Pero yo creo que este esfuerzo está dando sus frutos y una de las consecuencias de esos frutos es la marcha blanca que hubo el día el domingo pasado. Fue multitudinaria, hubo distintas marchas que confluyeron en Cibeles. Cuando llegamos a Cibeles había una marea humana que iba hacia la puerta de Alcalá, otra que venía por la castellana desde el norte y otra desde el sur. Fue muchísima gente la que fue a esa marcha. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de unirnos todos los trabajadores sanitarios independientemente de valores políticos, sindicatos y nada más. Y sobre todo los usuarios. Había muchos usuarios en esa marcha. Y yo lo que os quiero comentar a los que estáis aquí es que es muy importante que los usuarios os sintáis parte de esa lucha. Porque estamos peleando por la sanidad pública que hemos tenido hasta ahora y que poco a poco está desapareciendo. Ignacio González esta mañana hace unas declaraciones en las mañanas de 4 donde decía que no pasaba nada, que nada iba a cambiar, que los usuarios no iban a tener que pagar en esos hospitales nuevos. Pero yo lo que quiero es que penséis que estamos hablando de un cambio de modelo sanitario. Vamos a pasar de una gestión pública donde al enfermo se le proporciona lo que necesita sin medir costes o midiéndoles pero no para conseguir un lucro económico que es lo que se pretende cuando se externalizan los servicios y cuando se privatiza la sanidad. Cuando todos estos servicios públicos pasan a manos privadas siempre hay un interés de un lucro económico algo que en lo público no hay. Entonces que no os dejéis engañar por estas declaraciones de que bueno de que las reclamaciones nuestras son puramente laborales. No es así. Estamos hablando de un cambio de modelo en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y es muy importante que lo sigamos poniendo. En todos los hospitales hay bueno pues muchas personas que están colaborando hay una coordinadora de hospitales encerrados que mantenemos contacto constante por correo electrónico y por whatsapp con el móvil y seguimos trabajando seguimos luchando se están haciendo ruedas de prensa concentraciones manifestaciones se está colaborando con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y se van a hacer el día 2 de diciembre va a haber un acto que se llama Abraza tu hospital para que todos los usuarios y los trabajadores vayamos a nuestros hospitales y nos rodeemos en un simbolismo de que es algo nuestro de que es es algo que nosotros hemos pagado siempre con nuestros impuestos y que no nos lo pueden quitar. No sé si tenéis alguna pregunta pues nada sobre todo animaros a que sigáis luchando por la fecha la fecha el 2 de diciembre el 2 de diciembre ¿vale? Vamos a la paz Mar Sí, me voy a añadir a lo que acaba de decir la compañera Mar que la coordinadora naciente el otro día ya estuvo visitando los hospitales de Carlos III de La Paz y de Ramón y Cajal para ofrecerles nuestro apoyo que lo agradecieron porque es bienvenido cuando alguien está cerrado que vengan los usuarios los vecinos a decir aquí estamos con vosotros o sea que ya hemos empezado haciendo algo aparte de ir a la marcha el domingo a qué hora a qué hora es por la mañana es que el día 2 es domingo sí pues supongo que será por la mañana pero es que no no lo sé seguro perdonarme pero es que tengo un lío de fechas de cifras de no lo sé seguro supongo que sí pero bueno lo comunicaremos ¿vale? yo os animo por favor a que vayáis a vuestras asociaciones de vecinos más cercanas que allí os puedan dar información porque había una persona creo que era tú ¿no? que decías que se había informado poco en esta concentración es que estamos trabajando mucho no tenemos tiempo toda la ayuda es poca entonces todos los que estéis con ganas de colaborar y que veáis que es necesario pues echar una mano acercaros porque entre todos podemos repartir mejor papeles mejor octavillas y llegará más a todos ¿no? y bueno y aquí estamos hablando de sanidad pero esta coordinadora es por lo público por todo lo público porque lo que está pasando sanidad ha pasado antes con educación y sigue pasando también o sea hay una transferencia de todo lo público a lo privado y ya lo último lo de Lidima es que es increíble entonces es que nos están robando hay más bueno ya me incluyo hay más mañana se pone en marcha la ley de tasas es decir todos los que queramos acercarnos a la justicia que no sea nuestra profesión ya soy abogado pues lo vamos a tener difícil muy difícil porque a partir de ahora bueno da igual no tengo problemas soy lo que queráis a partir de ahora vamos a tener que pagar antes de poder acercarnos a poner una demanda a interponer un recurso a cualquier actividad que hagamos ante la administración de justicia las tasas y además tasas muy elevadas con lo cual quien se va a acercar a la justicia quien tenga dinero el resto no porque hay una cantidad de gente que está entre los mil euros que te piden mil cien creo que son para concederte la justicia gratuita y que no tengas que pagar a partir de los mil euros si ganas más de mil euros al mes la unidad familiar tienes que pagar con lo cual quien se acerca a la justicia nadie bueno Marisa que toca hola me llamo Marisa y soy la presidenta de la APA de la República del Paraguay hoy hemos tenido un consejo escolar en lo que nos han informado que nos querían expulsionar los colegios más coñuelos de Balboa que está al final del pueblo y en Vique Granado que está en Begoña cerrar esos dos colegios y fusionarlo con el Paraguay el otro colegio que queda en Foncarral o sea en este proyecto se queda asumido porque ha presentado un proyecto de dos años pero vamos que en dos años se parece que va a ir el mismo camino y que se quede un colegio público en Foncarral si llega entonces nos han estado explicando las bondades y lo bueno que es esto nosotros no nos parece tan bueno y lo que queremos es que nos ayudéis sobre todo a las familias queremos coordinarnos con las demás zampas para ver lo que piensan las familias de los demás colegios para así poder decidir qué planteamiento tenemos y qué actos vamos a realizar para que esto no se lleve a cabo como intentaron hacerlo hace dos o tres años y Pablo como pueden explicar más cosas porque ha cogido datos y a mí se me han olvidado en casa bueno les pongo a Pablo que pertenece al consejo escolar por parte del ayuntamiento gracias buenas noches a todos bueno la semana pasada la directora de la territorial de Madrid Capital reunió a los directores y a los equipos directivos de los colegios José Bergamín Vasco Luñe de Balboa Enrique Granados y República del Paraguay para decirles que se iba a proceder a la fusión de República del Paraguay de Vasco Luñe y de Enrique Granados a partir del curso que viene provocando que los 71 alumnos del Vasco Luñe de Balboa y los 65 alumnos que actualmente cursan sus estudios en el Enrique Granados tuvieran que continuar con ellos en el colegio República del Paraguay con toda la afección que eso provocaría a los alumnos de tener que realizar estos traslados muchos niños incluso de 3 años que hasta ahora tenían las clases al lado de su casa tendrían que desplazarse a colegios que en este caso estarían a más de un kilómetro de su actual aula en principio como bien ha dicho Marisa en el caso del colegio José Bergamín con 102 alumnos les han dado una moratoria de 2 años para que consigan más alumnos o se produzca también su cierre y su incorporación al colegio República del Paraguay hoy directamente en la reunión nos han dicho que en realidad no confían en que ese proyecto vaya a ser exitoso y que en realidad dentro de 2 años de los 4 colegios que hay actualmente en la zona tan solo va a quedar 1 lo más grave no solamente este daño que se hace en la educación pública un nuevo daño propiciado por la administración autonómica sino que encima nos lo quieren vender como algo positivo para los alumnos algo positivo para las familias e incluso algo positivo para el barrio yo nadie de la comunidad educativa ni padres ni representantes municipales consideramos que eso sea beneficioso va a provocar un grave perjuicio a una educación pública que está sufriendo unos graves recortes este año ya ha habido recortes de profesores en estos colegios y esto puede ser un hachazo definitivo a la educación porque además no es solamente el cierre de los colegios sino que son colegios con una ratio de alumnos por clase reducida donde se puede hacer una educación más personalizada muchos son alumnos con necesidades educativas especiales y ahora van a ir a aulas masificadas a aulas donde no se puede dar una atención personalizada y eso va a ir en perjuicio de la escuela pública por eso bueno vamos a intentar movilizarnos va a haber que reivindicar igual que reivindicamos hace tres años cuando la comunidad intentó fusionar el Bergamín con el Paraguay entonces la movilización de la comunidad educativa y de todos los vecinos del barrio logró parar este atropello contra la educación pública y no cabe duda de que vamos a intentar que otra vez se echen para atrás por eso os pedimos vuestro apoyo muchas gracias bueno os pido perdón si no me oís bien porque me acabo de levantar de la cama para venir aquí tengo un trancazo como un piano quería aportar a esto que han dicho los compañeros la situación de Begoña yo soy de las siete vecinos de Begoña el colegio Andrique Granados ya no es simplemente que no tenga niños es que es fruto de un acto premeditado durante varios años que ha pasado se ha percibido y del cual ahora hemos sido conscientes la situación de vecinos ha estado reunida con la directora y también nos hemos reunido con la presidenta de Lampa y nos han comentado que llevan varios años donde han ido evitando que entrasen niños al colegio de manera que la población infantil del colegio ha ido disminuyendo y ahora ya son solo 68 es decir que este tema es ya un acto de alevosía y nocturnidad nos lo han conocido ahora cuando el colegio tiene poca gente hay que cerrarlo naturalmente esto no ocurría hace 30 años cuando mi hijo iba al colegio hace más porque en aquella época los llamados aborígenes teníamos capacidad de lucha incluso llegamos a echar a un director que no nos gustaban los padres pero ahora son fundamentalmente población inmigrante sin ninguna capacidad de movilización y los van a echar con toda facilidad de hecho algo añadido que tenemos que tener muy claro es que han estado llevando niños que no dejaban entrar al Enrique Granados que los han llevado al San José que es concertado es decir nos ha ido desviando a la privada sin darnos cuenta y ahora ya nos cierra en el colegio público o sea la jugada redonda redonda bien después de esto hemos quedado con el colegio que intentaremos reunir a los padres aunque la visión de la presidenta era muy pesimista porque eso es para personas no es fácil movilizarlas no obstante tenemos un año y vamos a intentar dinamizar a la gente tenemos algunos recursos para hacerlo y lo vamos a hacer pero os queremos traer una propuesta a la coordinadora primero el apoyo general de todo el mundo al tema de la enseñanza en la zona en este caso y que formemos yo lo llamo un equipo de trabajo con todas las asociaciones aceptadas inmediatamente a sus colegios las AMPAs y quien se quiera unir entonces yo ya empezaría a vernos a conectarnos desde hoy mismo si os parecería esta sería nuestra propuesta porque no sé a dónde tenemos que ir habrá que estudiarlo habrá que ver a lo largo de estos meses si los padres son capaces de reaccionar si tal o qué alternativas se nos ocurren bueno una cosa aparte de lo que han dicho los compañeros del atentado que supone que nos quedemos sin colegios públicos en el barrio y en el distrito también a mí me ha salta otra duda que esto siempre es inevitable que lo pensemos o sea el edificio del Vasco Núñez es un edificio muy bonito si lo conocéis que me imagino que lo conocéis un edificio bonito es un edificio vendible igual creo que pasa con el Enrique Granados en cambio el Paraguay es un colegio un poco más oculto metido entre las casas con mucha más difícil o dificultad para ser vendido y ofrecido entonces también tendríamos que ver qué va a pasar con esos edificios porque en nuestro distrito y sobre todo en nuestro barrio de Valverde y Begoña tenemos muy poca muy pocas muy pocas infraestructuras sociales tenemos este centro cultural si es que se puede llamar así que a mí siempre me horroriza hacer cosas aquí porque hay un salón de actos que veis que barrotes tienen en la ventana que si alguna vez hay algún problema no podemos ni salir porque no hay ni una salida de emergencia no tenemos de nada en este barrio con lo cual yo creo que habría que ver qué pasa con esos edificios que se van a quedar vacíos y que además también en el final del pueblo que tendríamos también tendríamos que ver qué podemos proponer y reivindicar yo creo que ese es otro de los aspectos que tal y yo creo que la propuesta que ha hecho José Carlos está muy bien y yo creo que como precisamente en esta semana se lo van a comunicar formalmente tanto a la gente del Enrique Granados como a la gente del Vasco yo creo que la semana que viene tendría que ser que vinieseis alguna representación de cada uno de los AMPA a la reunión del día 28 porque podíamos ahí ya formar eso que José Carlos ha dicho si os parece vamos Martín yo aparte de lo que pues yo confesé en la República del Paraguay y me parece aberrante como vecina como asociación y todo que el barrio se quede sin colegios lo que ha dicho el compañero ha pasado exactamente en el barco de Ñuño de Balboa el barco de Ñuño de Balboa tiene sesenta y tantos alumnos no les han dejado matricular durante muchos años alumnos de tres años ellos la mayoría de los alumnos que tienen son de Tía Gitana entonces esos alumnos normalmente como la enseñanza no es obligatoria no les importa no llevarlos hasta los seis años los padres que han querido matricular a sus hijos allí no han podido y se han tenido que sacar a los otros hijos que tenían porque no iban a estar en dos colegios entonces al final los han convertido en un gueto llamado precisamente por ellos que se lo dijeron a la directora que era un gueto entonces es un problema suyo que lo han creado ellos que para mí es su trabajo y ellos no han trabajado bien que nuestros colegios se llenen de niños sino que han comentado que se vayan a otros sitios y a otros barrios o a la concertada así que bueno era otro dato que quería decir gracias me acabo de poner en contacto con personas que están ahora mismo reunidas en la FRAF hablando de sanidad me dicen que están ahora debatiendo el tema de lo de rodea tu hospital pero que probablemente será a las 11 de la mañana no es seguro porque están hablando de ello pero bueno casi seguro a las 11 de la mañana entonces irlo transmitiendo a que cada uno se acerque el día 2 a las 11 de la mañana al hospital que tengáis más cerca al que os venga mejor la padre Ramón y Cajal el Carlos III el que os venga mejor se trata de apoyar todas estas reivindicaciones voy a aprovechar porque me llamó la atención lo que contaban del traspaso de niños que han ido haciendo de los públicos a los privados porque es que pasa un poco parecido en sanidad el otro día me contaba un amigo que estaba con su padre en la urgencia del clínico la urgencia del clínico estaba abarrotada y de repente llevaron a los señores con traje a decir que por favor por qué no iban los pacientes a la fundación Jiménez Díaz que está al lado ¿qué pasaba? que si la gente lleva allí un día esperando o medio día esperando se van ¿qué supone eso? eso supone dinero para la concepción Jiménez Díaz que es Capio es una empresa privada ¿qué ocurre? pues que estamos hablando ya no de tarjeta sanitaria universal sino de asegurados como se habla ahora cuando tú tienes un seguro de un coche si tú das pocas partes el seguro te mantiene si das muchos el seguro te echa pues aquí pasa un poco parecido no te echan pero esos hospitales privados que son negocios en el momento en que un paciente no es rentable lo derivan a la pública cuando es rentable se quedan con él cuando ven que son cosas de poco y que los pueden mantener y que no les va a originar mucho gasto se quedan con él cuando no lo derivan lo que ocurre es que poco a poco vamos yendo cada vez más a una gestión privada 100% o sea los hospitales nuevos que se adquirieron eran de gestión mixta eran gestión privada pero tenían personal sanitario pagado por la administración pública ahora llevan a ser privados del todo y en cambio van a privatizar la parte no sanitaria de los hospitales antiguos que se van a quedar como hasta ahora estaban los nuevos entonces yo me he planteado ¿qué va a pasar dentro de unos años? o sea lo mejor lo mismo que está pasando ahora que de repente todo pase a la parte privada y entonces ya va a haber enfermos que no sean rentables a mí me han contado que algunos seguros médicos no sé cuáles son por ejemplo los tratamientos oncológicos ya no los incluyen seguros médicos privados ¿por qué? porque son tratamientos caros y no son rentables y la sanidad privada nunca ha pensado en rentabilidad ha pensado en atender al paciente en darle lo que necesita entonces yo quiero sobre todo que entendáis que no es una lucha de los profesionales por defender el puesto de trabajo que también porque también es importante por supuesto pero que es la sanidad de todos en lo que estamos pasando bueno Capio es una empresa privada y detrás de Capio están personajes muy ligados al gobierno de la Comunidad de Madrid vamos de la Comunidad de Madrid no al gobierno del PP es que ellos el marido de Cospedal yo creo que es ya muy conocido y más y socios accionistas muchos de ellos también para saber y nombres para que nos vayamos familia José María Aznar Rodrigo Rato entre otros Rodrigo Rato no de la Cospedal ¿cómo se llama? es que no me sé cómo se llama el marido de la Cospedal si es porque no me acuerdo no sé no que luego a lo que vamos es que es tan descarado como eso y además no sé cuándo cuando estamos en un cuando se habla de una economía liberal donde las cosas se ofertan se ofertan hay un concurso público y quien mejor lo hace se lo dan aquí no aquí directamente las cosas van a Capio o van a quien ellos quieren o sea que es que ya de entrada ya te dicen pero antes de que sea el concurso público se abre y te dicen va a quedar Capio o se lo va a quedar Rivera Salud o se lo va a quedar Sanita sin que nadie haya optado ni haya concursado ni haya expuesto su plan de trabajo tenéis que volver a lo que yo contase claro pues eso están hablando ya Sanita se queda con Santa con mi hija de Cristina yo es que creo que después de explicar todo lo que nos están explicando lo que estamos oyendo lo que estamos aquí afortunadamente es difícil que nos engañen y estamos un miércoles otro miércoles y los miércoles que sean necesarios ¿cuál es el problema que yo veo? el problema que yo veo bajo mi punto de vista es que o no se sabe llegar a la gente para que entiendan el verdadero problema que trae la sanidad o no sabemos llegar o es que en realidad estamos equivocados nosotros por el contrario yo creo que no estamos equivocados pero que no sabemos llegar y la gente bueno pues espera a ver qué pasa ¿no le puedes explicar a un señor que el Capio este famoso a ver del señor Rato de no sé quién de Pepito los palotes pero ellos tienen más posibilidades más medios para llegar a la masa general bueno masa sin ser despreciativo quiere decir a la gente y nosotros yo creo que nos debemos de quebrar un poco los seseros para ver cómo somos capaces de que en vez de que haya tantas excusas para no hacer ciertas cosas que esas excusas no existan es decir a ver si somos capaces de encontrar la fórmula de llegar a la mayoría del personal para que sepa que el problema que se nos viene encima con la sanidad es muy serio pero que muy serio y hoy nos lo venden y de hecho funcionará muy bien y no tendrás listas de espera porque llegan y inmediatamente te llaman oiga si no necesitan tal sitio y tal eso no va a ser el futuro y todos lo sabemos pero a ver si de alguna manera nos quebramos un poco los sesos y hacemos llegar a la gente que no ponen nada más que excusas el verdadero problema que es muy serio muy serio muy serio bueno yo por cerrar el chiringuito yo porque lo tengo creo que lo que estamos haciendo es importante fijaos hoy estamos ya algo más de 60 personas que es el número habitual que venimos aquí reuniéndonos pero 60 personas no cambian el mundo solamente esto es importante que sigamos haciéndolo aquí si a todos os parece bien pero es importante que hagamos lo que ha dicho Mar sobre estar con los hospitales como nos hemos manifestado el domingo etcétera es decir juntémonos ya todos en Madrid esto es el paso que hay que dar todos los madrileños tenemos que defender nuestra sanidad pública no vale solo para luchar para defender la del centro de especialidades porque solo aquí no lo vamos a lograr abrir como no vamos a abrir los colegios hay que luchar ya a nivel de todo Madrid y esto es lo que tenemos que tener claro los 60 y tantos que estamos aquí ahora mismo hoy que nos sigamos viendo porque hay que mantener la llama pero tenemos que seguir para adelante junto a los demás de Madrid así es que yo apoyo y nuestra asociación estamos creo que estamos de acuerdo apoyamos este tipo de enfoque es verdad decidimos hacer una nueva carta al nuevo presidente de la comunidad claro porque os acordaréis que cuando nos dirigimos anteriormente fue a Esperanza Aguirre entonces como ahora estaba otro pues se lo mandamos y nos ha contestado que es de Judá de Guardia dice que estaba bueno interesadísimo primero al compañero que les dirigió a él que fue Fernando me lo podías contar tú Fernando nos contestó a la carta y lo que nos remite es a Sanidad a su área de Sanidad en consecuencia nos remite a Laschetti y Laschetti pues ya sabéis que lleva ¿cuánto? cinco meses dándonos el ginazo suponemos que si ahora su jefe le dice que nos atienda probablemente no nos atenderá a Laschetti pero por lo menos alguna consejera esperamos que nos nos reciba hace unos 15 o 20 días entonces estamos esperando a ver si recibimos una carta de convocatoria en el caso de que no la recibamos volveremos a escribirle al presidente diciendo que ni a él le hace caso los suyos y esperemos a ver qué es lo que nos cuentan allí en cuanto sepamos algo o lo comunicamos de nuevo pero así es como está el asunto del ambulatorio ¿vale? el día que recibimos la carta al día siguiente yo le llamé por teléfono y le dije que teníamos una carta de su jefe y que hicieran el favor ya que lo decía el jefe que nos recibiera entonces me tomaron el número del teléfono la dirección y me ha dicho que sí que sí bueno yo decía una cosa que si esto no prospera ¿por qué no abrimos el ambulatorio y no nos encerramos una temporada adentro? así vendrían las televisiones haríamos publicidad y se abrirían un poquito más las cosas nuestras bueno si no hay más temas y no tenemos más que contarnos hasta la siguiente se os convocará como siempre poniendo los cartelitos y si paséis por las asociaciones allí tendremos información ¿vale? pues venga gracias por vuestra asistencia ¿vale? Gracias.